qué pasó banda como están seguimos aquí en el del ring de la última vez nos quedamos este como bien el micrófono estamos hoy tenemos que hacer este punto de gracia banda que se llama las tierras prohibidas ya estamos en la tierra de los gigantes según yo sale nada más que nos encontró el mapa yo creo voy a dirigir acá que es donde está el elevador de rol donde nos pidió melina que fuéramos ya que pasamos aquí matamos a una guardia nocturna por cierto yo siento banda que esa guardia nocturna como que se lichó le faltaba casi media vida no exagero y se cayó solita se hace la tumba de su caballo con un borde de estos se cayó como en un borde así menos de un metro que creen banda muerte rapidísima no sé si ha hecho efecto el veneno el veneno si es muy fuerte contra los enemigos se los una vez se los recomiendo que apliquen les apliquen veneno a esos canijos y buscando estoy buscando aquí explorando recuerden que ahora no quiero regresar no quiero hacer 50 cosas que se me pasaron está la milicia vulgar aguas con la milicia vulgar que son hijos de su madre mejor voy a irme despacio y ahí vienen los de allá atrás ya les dije milicia vulgar si te agarran y te hacen su agarre ese que te brincan en la cabeza ya te brincan en la cabeza con eso tienes vale y creo que no me va a brincar esto no me lo sabía truquito banda truquito y esto se ve como un una cabeza de algo güey qué miedo cabrón no me das que estos son los gigantes qué miedo güey y aquí está agujero más adelante igual y con torrente puedo ir por ahí arriba de banda con algas pero voy a seguir mi ruta normal la ruta convencional quería ver si no hay un objeto por acá esto se ve muy loco estamos abajo de la boca de un gigante y ahí se ve que podemos agarrar eso hasta que se para el pinche gigante no raza de dragón bien vale 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 nada la grasa de dragón banda definitivamente necesito el mapa para ya ver si me arriesgo más o ahí la dejo no bueno se lo tienen por si están pensando que había más allá de esa parte porque estaban ahí trepados unos canijos porque se me dejaron caer de ahí arriba pues vienen de acá son como unos brazos de de un gigante y aquí estás ok bueno me quité lo de me aumenta el porcentaje de ataque con cuando estoy totalmente lleno anda un agujero un chemenso lirio de trina vientos banda estos son los objetos que quiero encontrar porque estos son una segunda o sea estos objetos banda no aparecen ya no aparecen eh entonces tengan mucho cuidado o sea esos no se resplamean los lirios entonces encuéntrenlos y ya guárdenlos en su colección bueno o si los van a ocupar para algo ya saben acá fue donde peleé con la caballería entonces ya me voy a ir de frente vámonos todos esos lirios de trina les digo luego en una segunda vuelta yo tengo que estar regresando a agarrar esas cosas pero este caballería igual que las otras y luego ya con esta lanza de váy llevada al mil por ciento pues ya me lleva a la que me trajo pinche milicia vulgar maldita súbete no quedara acá no te voy a estar envenenando banda puerta me quito ese veneno no pasa nada vale aquí tengo estos pinche trampitas se ponen esos cuates eh cuidados con límites de agujero ok vayan ahí con carrera se ve un poquito bordeado me encanta ese ataque corriendo de la lanza de váy creo que es el único que tiene un ataque así súper efectivo porque a los enemigos grandes dirán ah bueno hay un candeladro ahí se escuchan unas ocho bolas hay un candeladro banda que también me lo dieron allá creo que cuando maté un noble sacrodermo allá en la mansión volcánica ese no es pesado no es una lanza pesada no esta lanza de váy sí es pesada ese candeladro su ataque especial tumba a los enemigos se pone a correr así como ahorita le hice con la lanza de váy pero tumba a los enemigos o sea si tú tienes un enemigo de esas como serpientes están allá en la mansión volcánica grandes o no es un enemigo pesado tampoco a los colosales pues no pero si nos lo tumba pero aquí le voy a sacar el aluvión parece que nada más era cerulear bueno pero esta lanza de váy no es su habilidad este nada más es correr bueno si es una habilidad pero no gasta puntos de concentración y hace casi lo mismo banda casi lo mismo vale que les dije la valió yo quería siempre conseguir esa arma esa que tiene es como una kurisigama o algo así pero no la sueltan esa nunca la sueltan no sé si se pueda conseguir en el juego yo se la quería conseguir porque yo quería atacar con un arma lo más lejano posible voy a guardar la distancia bueno de aquí a que me conseguí el set definitivo no en un principio pero nunca la conseguí banda pero bueno ahí lo tienen ya ya estás mirando otra vez se escucha que hay una bichobola creo que esa bichobola es carmesí vale escribir la estrategia ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ceruleas, vale Las mato porque tal si están Una ceniza o algo, banda, no sé Todavía no sé bien aquí que prosiga El camino es para allá, pero aquí como subidita Entonces este... No sé, banda Bueno, está un pinche... Otro gigante Pala Vamos para abajo, perro Estos cabrones No son tan poderosos como los de El túmulo de Grillo Tal menos runas Y ese que me sangró Bueno, aparte ya tengo una armadura más Mejor, más, mejor Miren Vería sombría, 7 Wow, vale Por lo menos ahora se puede acá en la En la garganta de este canijo Ya se cambió, ya cambió el sonido Más milicia vulgar Programa de estos milicianos Que si te los encuentras con otro enemigo Que te esté persiguiendo Ya valió porque te van a perseguir también ellos Pero bueno, la lanza de Bay No discrimina y se lleva a todos Si me llegan de frente 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 Así le voy a estar haciendo, banda Vale Y aquí estás Más bicho boli Vale, vale, vale Venga Es milicianos, cabrones El problema es que ellos son bien sigilosos No es su armadura, es su sed Te de sigilo, lo tengo todo Pero no es si te de sigilo Pero ya los Ya los escuché cuando van a Cuando van a hacer su grito de salto Como quieren Como quieren Rívense la calmada, banda No pasa nada Mucho bola gigante Cerulea Chimilla dorada De lujo De lujo Y ya los Jajajajaja Dale banda, como que las manos las sentía medio entumidas Vámonos Lo estoy grabando en la mañana banda, esto es el mañana Vamos a grabar Me lleva, me soltan a ver esas cabronas Esto ya está muy pasivo Malditos milicianos Hay una estatua de marida Eso es mal presagio Porque se puede venir algún jefe Que acaba de matar a una caballera nocturna No cuenta Si ven que voy lento, disculpen, pero es por revisar todo Que no se me pase nada Porfa Casi llegamos, ya casi llegamos El elevador de Rultz Ya se cayó la cosa aquí Eso no me gusta Mira que podemos llegar A ver que podemos llegar sin problema Es como una subidita Está buena esta subidita Lo consideraré ahorita Si es que me sale algún enemigo Vale Te quedas ahí, gracias Bueno Mi marcador Mala Ya puedo invocar gente Banda Ya no puedo invocar Ya no puedo invocar gente Banda Es para Usa una espada negra Nomades Por su madre Vamos a pelearle como los grandes Por eso no va a ser bien Este talismán Tengo que aumentar uno Que me ponga más fe Con los encantamientos Con los que lo potencian Los que los encantamientos Vale Ahí viene el hijo de su madre Te escondas perro No, las flechas normales Vean cuánto le baja Y llega a árbola No Ah, está bien escondida Son las flechas de serpiente No son las estrelladoras Vale Venga No son las flechas de serpiente No son las flechas de serpiente No son las flechas de serpiente ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el cómodo! ¡Vale, vamos a ver! 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 hasta que una llegas uuuh, me aporto hasta la chingada ah, pinche cabrón aquí te caíste de la bardita cabrón huuuh ah huuh ah ahhhh ah ah ¡Puta! ¡Motando ahí! ¡Puta! ¡Acaba de ser uliás! ¡Mucho! 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 ¡Sacen la lanza de VEI! ¡Mucho! ¡Madre! ¡Mucho! 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 ¡Lo maté! ¡Al final lo manches! ¡Mucho! 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 Bueno me dio la espada. Creo que es un espadón. Si no. Si no vi mal. No tenía ninguna estrategia. abandes lo malo cuando te llegan así. Otras gemelas de bronce empuñadas por las gárgolas valientes. Remendadas con cera cadavérica ennegrecida. Infligen daño santo. Esto distingue a quienes sirven a Maliketh, la espada negra. Habilidad corte giratorio. Habría preferida de los guerreros diestros. Cortes a los enemigos mientras tu cuerpo gira. Acciona la otra vez para ejecutar un ataque consecutivo. Esta se ve perra. De esta y medio su hacha. Esta hacha negra. Igual, gran hecha de bronce empuñada por las gárgolas valientes. Remendadas cerca de caberica. Infligen daño santo. Infligen a la quien es de Maliketh. Había de golpe de guerra. Emite un grito de guerra. Comenta el poder de ataque. No, pues con razón. Se bufeaba ese pinche enemigo. Se ponía bien loco. Y vámonos. Pero ahí lo tiene en banda. Ya amaneció. Puta y se murió milicentro. Este es lo que más me preocupaba. No puede ser. El problema cuando juegas al hirio de Trina. ¡Wow! Increíble banda. Vengan a las orillas. Ya vieron que hay objetos aquí interesantes. Estoy a uno de vida de que me muera. Esto me recuerda al puente de Ectus. Con la lanza de Valle el fuego al final lo mató. Yo quería lucirme con una muerte épica. ¿Por qué saltar así bien loco? Con menos golpes. Tuve a nada. Otro golpecito y va ahí. Y aquí estás mirando otra vez. Allá está otra milicia. A ver si no me matan. Es que les digo Donde hay una milicia hay como mil más. Sirena. Pero este arco está está bello. Está bello. Ah vaya. Gracias. Una vez me las meto para cualquier cosa. Grasa congelada. Kukrins de veras hubiera utilizado los Kukrins. Pero bueno ahí lo vieron. Esa parentela casi es igual de fuerte con la que nos con la que nos enfrentamos allá en en este que está vigilando a Gurran. Pero bueno banda no morimos por lo menos lo importante. Y aquí lo vamos a dejar en otro video banda. Este video lo voy a dejar como este enemigo la parentela esta gárgola. Pero bueno banda un poquito complicado pero ahí lo tienen. Sale invoquen a milicen como vieron y atacan desde lejos. No traía una estrategia si no me hubiera ido. Le estaba dando desde arriba bien con el arco pero me bajé. Quería luchar como los grandes. Si la llegamos a estunear y milicen sacos ataques de gira como lo corta. Sale banda nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!